Sí, empezamos así el vídeo sin intro ni nada y os contamos por qué La temporada de PortAventura Space 2015 ya ha acabado totalmente, definitivamente Vamos a empezar ya la temporada 2016 y ahora no nos vamos a llamar PortAventura Space, nos vamos a llamar Pyspace Así que, esto es Pyspace 2016 y así empezamos la temporada Pues esta ha sido la intro de la temporada y no solo tenemos esta intro, sino que para diferenciar un poquito los vídeos cuando hablemos de Ferrari Land, solo Ferrari Land tendremos la intro que utilizamos para el primer vídeo de la información de la nueva coaster que seguramente ya habéis visto, pero si no habéis visto, esta es la intro de Ferrari Land Tenemos junto al nuevo canal, el nuevo formato de canal se ha cambiado tenemos el logo que se ha hecho como un poquito más así en 3D hemos cambiado un poquito el logo y hemos hecho Kairons nuevos ¿Qué son los Kairons? Son los banners que veis por aquí arriba por aquí, por alguno de estos dos lados, donde pone Facebook, Twitter, Instagram y demás y después tenéis por aquí los banners, que pondremos los banners nuevos que sirven para que sepáis más nuestro nombre hemos ido un poquito más a buscar colorines son Kairons de muchos colores tenemos cada área de cada color para cada área social o sea, tenemos colorines para que no os perdáis, para que podáis seguirnos en todas ellas y tenemos año 2016, nuevo año, nuevas secciones que como os hemos dicho en muchos vídeos, hay muchas secciones muchas secciones nuevas tenemos muchas cosas que hacer y bueno, hemos pensado ya un reto que va os lo adelantamos así para que... no, nada delante el reto sí, ese reto lo adelantamos bueno para que se os vayan entrando ahí las ganitas bueno, haremos un reto que consistirá no os lo voy a explicar entero, ¿vale? pero será un reto de tiempo tendremos una hora Gerard tendrá media hora y yo tendré media hora y contaremos con tres compañeras nuestras con tres amigas que nos tendrán que ayudar a superar un reto y solo decimos que el que tenga más fotos con una chica no os decimos cómo no mal penséis pero con una chica en Porta Aventura en media hora el que tenga más fotos se llevará o un castigo bueno, el que tenga más fotos ganará y el que pierda se llevará un castigo que decidiréis que decidiréis vosotros cuando veáis el vídeo tendréis que poner en los comentarios qué castigo creéis que se merece el perdedor el que menos fotos haya conseguido se llevará un castigo y bueno a ver qué tal sale bueno como ya sabéis en Youtube hemos pasado de ser Porta Aventura Space a Passpace igual que en Facebook en Facebook es facebook.com barra Passpace en Twitter bueno Facebook Passpace y el mío que es Passhows el nombre de Twitter es Passpace pero el nombre de usuario es Passpace barra baja es igual que en Instagram en Instagram tenemos igual que el Twitter y podéis seguirme a mí en Instagram que es Sergio Bacolive donde subo fotos de Porta Aventura también y fotos del canal etcétera bueno una novedad una novedad muy importante Periscope ahora mismo hemos hecho un directo con muchísimo éxito Periscope que vamos a hacer sortearemos camisetas sortearemos tazas sortearemos souvenirs del parque y sortearemos entradas los sorteos de Periscope solo serán para los seguidores que hayan en ese momento con nosotros para los que estén en directo o sea vemos todos los seguidores que tenemos en este momento 40 50 los que sean y entre todas esas personas sortearemos o entradas o souvenirs muy importante el Periscope para seguirnos es Periscope Sergio Bacolive no el nombre el nombre es Sergio Space Live igual que por tanto Space pero Sergio Space Live Live de directo de directo L-I-V-E el nombre del usuario para ponerlo en el link es www.periscope.tv barra P Aventura Shows la P y la A en mayúsculas y Snapchat bueno Snapchat el Snapchat suyo es Gerard Paz Space y el mío es Sergio Paz Space queremos queremos que nos enviéis vuestras preguntas por Snapchat os enviarnos privados por Snapchat haciendo preguntas que tengáis todos vosotros preguntas para que podamos hacer aquí los dos un vídeo de preguntas y respuestas pueden ser personales pueden ser de Ferrari pueden ser del parque o pueden ser del canal de como lo gestionamos dar rienda a vuestra imaginación y bueno también queremos informar que esta temporada 2016 joder estoy espeso tendremos colaboradores nuevos tendremos muchas cosas nuevas que os gustarán y uno de los colaboradores que ya sabéis que estaba el año pasado con nosotros pero más gestionando ideas y tal estará en cámara nuestro compañero del agua salada Gabriel Gras efectivamente eso es Gabriel Gras bienvenido al canal di algo para no pero queremos que si estás en el canal no digas solo es agua salada gracias no no habla habla como nosotros habla al canal diré algo a los seguidores a nuestros seguidores de Youtube a tus fans del agua salada que expectativas tienes que expectativas tienes para este 2016 en PortAventura a ver el canal acaba de empezar o sea y ha empezado muy bien yo creo que en esta nueva temporada podemos hacer muy buenos contenidos y espero que el canal siga creciendo y ofrecer un punto de vista de PortAventura no solo serio sino más porque yo creo que eso es un buen añadido que todos pues hacemos bromas y eso en medio de los vídeos y pues es algo innovador bueno se intenta que los vídeos sean amenos que no sea un vídeo ahora un show ahora el año pasado fueron todos shows porque mira empezamos con el noite aniversario poco a poco pero este año queremos que sea un canal más extenso que busque más público que busque lo que os gusta diversión risas PortAventura nosotros PortAventura bueno pues en principio de colaboradores no tendremos muchos tendremos principalmente a Gabriel y algún otro que vaya cayendo este año también si seguimos creciendo nos gustaría hacer alguna quedada quedada dentro de PortAventura algún día que vengamos cuando inauguren temporada no el día de inauguración algún día de la temporada 16 más tarde en verano si hacia verano haremos una quedada con vosotros para todos los que podáis venir para que paséis una noche blanca junto a nosotros grabaremos un vídeo de la noche blanca podéis estar con nosotros salir en el vídeo comentar dar ideas para el vídeo y ver cómo grabamos el vídeo de PortAventura Space así que os diremos el día que haremos la quedada y todos los que podáis venir seréis bienvenidos y nos divertimos y de todo y la liamos parda y ya está y bueno despedimos el vídeo esto es lo que podemos ir avanzando acerca del canal de los crayons de los colaboradores de las secciones y bueno esperemos que os haya gustado y nos vemos en nuestra siguiente aventura ya has copiado de mi primer par